hola buenas de que tal chavos bienvenidos a un nuevo video para mi canal esta vez de Five Nights at Freddy's World así es chavoyres este he estado jugando mucho hasta que bueno hasta que pues he jugado mucho me he estado matando jugando y todo bien este bueno vamos a empezar o start como dice el juego he hecho el logro este de matar al guardia y si vamos a jugar en el slot 2 en el slot 1 es pero de la mejor esa es la cuenta en la que yo juego sin grabar vamos a hablar a continuar y ya si todas las mecánicas ya si lo este bien vamos a recibir y vamos a poner los animatrónicos que deseemos o que vamos voy a poner a Withered Bonnie a los popperpals a Withered Foxy yo acá tengo a todos estos personajes que están viendo menos estos los últimos no tengo ninguno después tengo no tengo tampoco Springtrap y estos no los tengo tengo todos los únicos que tengo de acá son Shadow Bonnie o RxQ o el niño que llora el alma bueno voy a jugar voy a usar voy a jugar a todos y luego voy a poner a los phantom y ya estaría ok vamos a hacer la will done ok también tengo evaluación de esqueletos pero ah bien bien gané voy a poner para ver los FPS y bueno lo que tenemos que hacer básicamente es lo siguiente nos vamos al 4 y tenemos que hacer los siguientes 3 pasitos esto no eh mirad me pusito una golden Freddy que épico el fantasma los deja quietos pero acá no funciona porque es un jefe es un boss ok yo le gané y su corte porque no terminaba más la batalla lo que tengo que hacer es la siguiente no sé si era por acá había que ir o no 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 para perdón es acá porque tenemos que ir con una carpa pipi 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 ay que no está ahí ni que nostálgico bien tenemos que venir por acá si mal no recuerdo concha ok tuve que tocar la tecla R para salir rápido porque la verdad que no no es así tenemos que ir al checkpoint o al punto de teletransportación aparentemente y tenemos que venir aquí mismo después tenemos que entrar y tenemos que venir para acá pero como esto no está disponible lo que tendríamos que estar haciendo que no lo hicimos es la siguiente tenemos que venir al punto número 4 y después tenemos que pegar toda una vuelta y tenemos que ir a un viste esos arbolitos que está bajo el que está bajo mío que está mirando Freddy bueno ese pero hay uno que está glitcheado que nos va a llevar a una carpa verde luego de esa carpa verde hay que hacer un millón de boludeces bien vamos a jugar con este chaboncito y vamos a ver lo que nos espera bien lo matamos y se me casi se me crashea bien tenemos que venir por aquí exactamente venís para acá bajás y ves este árbol que está parpadeando te metes ahí y te lleva acá bien lo que tenés que hacer acá es lo siguiente tenés que seguir mis pasitos hay que venir por acá luego por acá si mal lo recuerdo es que yo no ese Freddy no tenés que ir tenés que ir para allá me parece o si bueno ay que tarado había un arbolito ok nos llevo para acá porque pero porque la erré porque si no hacía lo mejor bien lo que hay que hacer acá es ver el mapa un cachito ok tengo que pegarme todo de esta vuelta e ir otra vez no para que estoy haciendo que estoy diciendo perdón me vamos a volver al arbolito ese glitchado porque la verdad que así no se puede bien estamos de regreso ok lo que tenemos que hacer es lo siguiente ok ahora si tenés que seguir mis pasos tenés que venir para acá luego 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 tenés que venir para acá luego acá ahora para arriba y a la izquierda hay un mega glitch y acá tenés que venir para acá no para perdón tenés que venir tenés que venir para aquí y luego te lleva acá por lo cual tendremos que estar haciendo lo siguiente venir para ahí dar la vuelta que quédese yo y te lleva al al decía que mangle es con los niños puede ser bien y eh tocamos este botoncito ay que bronca loco ok hice un corte cuando justo me llegó bien ahora hablamos con pedobear a ver que nos cuenta vi que había un easter egg de que si vos te ponías a fredbre y hablabas con fredbre se te hacía no sé qué y explotó el universo bien vamos no hay que leer lo que dice y done ok chavos bien eh tenemos que uy perdón estaba tocando la q el do y la e en vez de w a s d bien a la puta loco estaba vía lolbit vamos a ver que nos vende lolbit nos vende bombas ok voy a comprar esta no me alcanza para la otra y vamos a equipar los que nos apetece vamos a poner esto 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 y esto y acá justamente hay una cueva en la que tenemos que entrar si me dejan no ok tenemos que venir para acá para la cueva esta y no va a tener una mierda pero si te fijas bien arriba a la derecha uy la puta mapa bien hay algo pero donde tenemos que ir es a lo que está a nuestra izquierda tenemos que ir ok voy a hacer un corte hasta que lleguemos porque si no nos llevamos más ok llegué y ahora creo que tenemos que venir para acá no tanto para esto en serio encima me ponen partidas loco si saben que no me gusta bien voy a salir con la tecla R si sale bien y ahora no se que hay que hacer bien no se que hay que hacer chicos ok voy a no se que voy a hacer ah ya esta pork patch creo que lo que tenemos que hacer es venir para acá y hacer no se que cosa ok he estado pensando un poco y se que hay que dar toda la vuelta por lo que hice en la cuenta de antes tienes que ver toda esta vuelta de mierda no para lo estoy haciendo mal lo estoy haciendo mal lo que se que hay que hacer es lo siguiente tienes que venir para acá después estar todo el rato tocando la D y la S todo todo el rato hasta que salió rápido viste la S y pasas por acá y después tienes que es muy raro esto tienes que tocar otra vez la D y la S hasta que no la D mejor y después la S y traspasas estos arbolitos después tienes que pegar toda una vuelta y este tienes que pegar toda la vuelta y ir a una cueva en una lápida una tumba que se oculta que parece ser una cueva y en esa cueva hay un glitch y en ese glitch hay algo muy curioso bueno como podéis ver esta cueva esta lápida que dice rip no se quien habrá muerto pero adentro de esa lápida hay una cueva mágico bien y en esa cueva tienes que hacer lo siguiente un glitch challenger mágico verdad bien voy a pelear con esto hasta que gane bien lo maté bien creo que tienes que ir por acá me parece o no me estoy confundiendo me estoy confundiendo ay que boludo bien corte una press ball arriba de otra press ball ok este chip lo que hace es todo 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 a ver si mal no recuerdo si así que toda la partida entera eh cuando juegues una partida salgan mini freddy y eso se sofre de pi 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 bueno que salgan eso bien lo que voy a hacer yo va a ser este chip y este chip y estos cuatro chips que son impresionantes chavos chavos ok perdón estaba haciendo no el corte bien ahora si vamos a hacer el corte ok dentro de esta cueva si venís por acá ok ok estoy en el lugar que estoy como puedes ver este bien sé que por acá hay una tumba esta tumba no es es la otra tumba y acá te va a llevar un glitch que es más confuso que confundir plasticola con queso derretido bien acá tenés que venir para acá este glitch es muy 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 confuso me acuerdo que por acá es que este glitch no me acuerdo bien lo que hay que hacer pero me parece que por acá no es eh no ves que no no hay no hay lugar bien no me acuerdo lo que hay que hacer en este glitch eso sí pero ay puta no sé no sé no sé te lo digo mires no sé lo que hay que hacer no sé qué camino hay que seguir no sé qué camino tenés que proceder pero yo no sé realmente hay que buscar un árbol un árbol que tiene que parpadear hay un mini hay un Freddy pero no sé si puedo llevar a él estoy buscando árboles ves hay un árbol que te lleva acá ahí lo veo ahí lo veo ese es este y te lleva a este mega glitch a nuestro lugar ay estoy confundido es acá no? si es ahí bien después esto te va a llevar acá tenés que buscar otro árbol que titile básicamente que es este no? si es ese y este glitch te va a llevar oh pará no no nada que ver con lo que yo iba vamos a ir por acá y hay esta cosita que no sé no no sé nada eh no bien no sé chicos realmente lo que tengo que hacer pero no me quito quedar atrapado en los glitch no creo que es acá no te lleva al mismo lugar joder por el gato y este es el árbol que te lleva a este glitch mega glitch ah acá hay uno no? ay que choto bien yo lo que voy a hacer es venir por acá este es un mega mega ultra glitch llamémosle ok por acá me hay que venir me parece que hay que ir por arriba este es el mega ultra glitch le vamos a decir ok se llama mega ultra glitch como Slenderman ok no ok no pero bueno bien ya sabemos el camino que hay que proceder ok si acá me encierra me quedo atrapado de por vida eh posta tendré que ver video guía tendré que ver video guía ah bien bien gracias a dios y acá ah la mira Reg線en el Michael bien acá tenemos que ir a un Fred calculo si 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 toma aaa' Toma Bitch Ok Hasta acá Dejare el video yo Porque no puedo seguir más No puedo seguir más Así que en el próximo video Tenemos Una batalla épica Con Bubba Y tenemos Lo mejor Que te puedo traer Ok Hasta acá Te dejo el video Espero que te haya gustado mucho Si fue así Por favor Dale un like Que nos vemos Hasta la próxima Chavoides Los amo Los quiero Y los chas más confusos Loco